muy buenas tardes amigos de su canal que como les llama en esta ocasión te traigo el unboxing del 9 100 perdón del 9 001 estaba viendo el celular y las características de este es que tiene una caja de cartón y que abre de esta manera es un detalle del 9 que está aplicando en algunos de sus modelos y eso cabe resaltar que él como que le pone más ganas no es lo mismo una caja de cartón x que una presentación en donde nos muestra nuestro agradable perfume y botella en lo particular la presentación ya me gustó y la presentación del perfume también me gusta porque es simplista y de una manera contemporánea nos muestra un modelo de botella muy agradable para tenerla con la colección una tapadera completamente de madera es madera madera el cual tiene el sello ahí del 9 es un estampado bueno es una etiqueta con un texturizado y en donde también 9 está como plastificado sobre la misma sobre el mismo papel texturizado es un detalle bonito vamos a ver las primeras impresiones también tiene un su logo del 9 en el atomizador y en la parte de abajo nos indica que es uno de parfum y sus referencias como tal y veamos qué tal con este perfume acá no disculpen tiene una salida para nada alcoholizada y muy natural en su sentido increíblemente agradable con ese toque de ingredientes de de ingredientes de alta calidad tiene esa tiene esa tiene una una mezcla entre como almisple con cardamomo y se presenta como atalcado como con iris no entiendo muy bien este excepto aún es el vacio y se presenta floral creo que de ese de ese modo puedo decir que tiene como algunas gotas de dior aún por así decirlo no pero está rico está rico el perfume tiene un agrado empieza a desarrollar de una manera deliciosa y comienza magia este es un perfume que cautiva es como un fresco especiado pero que llega a ser un poquito cálido y sobre todo esto que ya he dicho hay algo importante que mencionar es un amaderado varonil masculino ya la fragancia comienza a tornar como una una faceta jabonosa viene uníndole pulcro elegante este perfume me acaba de incluso la lengua siento como como mis papilas gustativas están punzantes todo está conectado hermanos así que cosas te harán sentir y reaccionar de diferente manera esto está haciendo que mis que mi cuerpo y mi célula reaccionan ante ello es un perfume que me está encantando me está enamorando no voy a decir más solamente hasta aquí lo dejo quédate en la reseña vamos a ver que más que más puede hacer este loeve 001 mientras tanto puede decir que me encantó me embriagó es un perfume de 10 tiene esa calidad que eleva que incluso hay algo por ahí que se me afigura un poco a una a una muestra de 10 ml que me mandó un Diego lo tengo en Olímpico Perfumístico y en el grupo de Whatsapp de una línea exclusiva de Chanel pero no recuerdo ahorita el nombre y tiene esa 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 connotación de caro de 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 una de una fina producción de perfume me encantó me encantó realmente me encantó así que me quedo con loeve 001 te voy a hacer la reseña este vamos a dándole caña porque parece ser un perfume que solamente es elegante para utilizar en cualquier ocasión especial sin importar sea invierno o sea verano tiene tiene de todo no es dulce para nada dulce incluso tiene un cítrico ya no voy a hablar más de él porque olvídate si no te voy a hacer todo un maldito experto en perfumes aquí mismo y esa es la intención así que loeve 001 men de loeve es un perfumazo hermanos en verdad si quieren tener una calidad nicho un aroma nicho digerible loeve 001 puede ser una buena opción mientras tanto ya no hablo más nos quedamos hasta la reseña es un gusto presentarte con esto por favor suscríbete dale a like comenta y seguimos a la orden como siempre hablando de lo que más nos gusta hermanos